Nos han hecho un lugar para fuerzas básicas muy funcional, que consta de tres canchas de pasto natural, más los vestidores. Cada división tiene su vestidor, cada jugador tiene su locker, donde también ahí le enseñamos el cuidado de las cosas. Tenemos un centro médico de muy buen nivel, un lugar de trabajo de los entrenadores, y un gimnasio que acompaña la estructura. Es un lugar nuestro, donde le estamos dando al jugador un valor más agregado a la formación. Entonces, lo que te decía, no solamente palabras, sino hechos. Cantera 2 es un hecho. Hace años no se tenían todas estas herramientas. Hoy en día el club ha crecido bastante. Tenemos cantera 1, cantera 2, hay canchas suficientes. Entonces, hoy en día el chico se da tiempo de ver un entrenamiento de primera división. Obviamente, con el hecho de que puedas ver ese entrenamiento, se te viene en la mente que en algún momento puedas estar ahí. Pero, ¿cómo puedes estar ahí? Obviamente, entrenando todos los días al máximo. Obviamente, ocupar todas las herramientas de trabajo que tienes al alcance. Me parece que si el niño o el joven está bien capacitado en todas esas áreas, es muy fácil de llegar a primera división. Para mí es fantástico que se le dé tanta importancia a la cantera. Que se esté construyendo aquí un hotel de concentración, que se esté construyendo una casa club para los chavos. Que podamos compartir el día a día con los jugadores jóvenes, que ellos vean a los jugadores de primera división entrenar todos los días. Eso es muy motivante para ellos. Entonces, tenemos que insistir en seguir creciendo y que los jóvenes sigan creciendo y tenemos que lograr que ellos valoren lo que significa estar en esta institución. Eso creo que es lo más importante de todo. Valorar, valorar mucho lo que significa estar aquí dentro. Creo en el proceso de llevar a un futbolista muchos años en el club, pero siempre tratando de que cada plantel tenga, año tras año, por altas y bajas, que esas altas sean jugadores que han sido buscados de una forma muy específica. Este club tiene un perfil muy propio del futbolista y el scouting es la base de nuestra pirámide. Hay muy buen material, hay calidad, hay que trabajarla, hay que pulirlos y hay que darles confianza. Creo que este club es un club que se le da confianza a los jóvenes y nosotros nos encanta trabajar con los jóvenes, así que trataremos de seguir apoyándolos para que cuando lleguen al primer equipo estén preparados para ese resto. Tienen esa identidad propia de decir de que fueron formados en CU y eso lo plasman en la cancha o lo que estamos tratando de volver a todas esas cosas. A ese jugador que no importa la división donde esté, se sacrifica por un objetivo, va en busca de decir llegar a primera división de Pumas es lo máximo que me puede pasar en la vida. Sentir esa emoción más allá de cualquier obstáculo que se va poniendo en el camino. Hay que hablar mucho con ellos, hay que hacerles entender lo que significa esta institución porque no solamente por dar una posibilidad se ha logrado algo. Hay que llegar a primera división, consolidarse y ser escritoso. Por eso el perfil de entrenador que buscamos es ante todo formado en casa futbolísticamente, que haya pasado por fuerzas básicas, que le sepa hacer saber al chico qué es esto, qué es cantera, qué era cantera y qué es hoy cantera, las oportunidades, qué es vestir la playera de Pumas en primera división, qué se siente. Casi todos los entrenadores han sido formados en Pumas pero han vestido otras playeras. Entonces la diferencia que hay entre ser Pumas e ir a otra institución, esas cosas son únicas, yo no las puedo transmitir, si las comparto, si las aprecio, me identifico, pero no las puedo transmitir porque solamente ellos saben qué es. Meritorio es el jugador que se la crea, que puede competir, que puede llegar a ese sueño y que se consolide como tal. Me parece que el jugador hoy en día, hablamos de mozo, que es una realidad hoy en día, que vienen más jugadores de ese lado, que vienen contenciones, que vienen centrales, obviamente, pero hay que esperar el momento de que se abra esa oportunidad y que ellos la aprovechen realmente. El resultado de fuerzas básicas no interesa, es una frase de los directores para sacarnos el compromiso de encima. Yo creo que si tenés buena captación, tenés buenos entrenadores, tenés unas instalaciones óptimas de entrenamiento, tenés una buena metodología que todos estén convencidos, quizás hoy no, mañana ahí andaremos, pero al final y al cabo, el jugador competitivo tiene que ganar. Los buenos equipos ganan. Salir campeón o no por ahí es una circunstancia, pero estar siempre en los primeros puestos es un termómetro de que tu competencia va hacia ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!